¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé también ¡Vamos! Yo sé también ¡Vamos! ¡Vamos! Si me levanto de mano, soy un grito de dolor Porque ni mi cuenta no se enche el amor Es mi mamá, es mi mirada, es mi mamá y no sale bien el sueño Es mi amor, muchas veces, y otra vez Muchas veces que no te escucho, no le gusta y no te da lo que querés Muchas veces Venir, buscar, mirar, no te enseñarás cosas mal, tú no te escuchas, ¿sabes? 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 ¿sabes por qué? Si no te hace mal, no te preocupas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cheth! 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 ¡Ay, ay! Te escribí como piensas me sorprendió, cuando mi chica está de madrugón Y aunque le dices porque me behavirlo, no te da la solución Es mi mamá, muchas veces, y otra vez Yo no me importa y no te da lo que quieres Por otra vez ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Luz la mía! No dejé de ver los ojos para conocer Por otra vez Por otra vez Por otra vez Para ver, para ver por qué Por otra vez Por otra vez Luz la mía No dejé de verlos ¡No te da lo que quieres! ¡ encanta! ¡Ok! Abrámoslo, todos ustedes dicen que yo soy cerca, ¿no? ¿Saben quién? Es verdad, pero una más que una más de cuatro años. Es más misterio, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Nunca! ¡Mirá! ¡No me enseñan las copas para el corazón! ¡Perdón, no me enseñan las copas para el corazón! ¡Nunca интерес! ¡Perdón, no me enseñan las copas para el corazón! ¡GHIRA! ¡Oh, no me enseñan las copas para el corazón! ¡If la crema no me enseñan las copas para el corazón! ¡Gracias!